Buenas tardes Lo que he hecho es, he cortado los nombres, pues José Manuel 43, pues José Manuel 43, Audrey Hepburn, Audrey Hepburn, Microforum, Talbron, para que ahora voy a hacerles bolita y que la suerte haga lo demás. Entonces voy a hacer bolitas, los papelitos y un poco en ello. Igual tardo un poco, porque son 30 largos, o sea que un segundín, paciencia. Comentaros que hay otros dos sorteos, el viernes que viene haremos otro sorteo de otras dos entradas dobles y el jueves que viene haremos el último sorteo de las últimas dos entradas dobles. O sea que todavía aquellos que no han enviado el tuit, tenéis una semana para hacerlo, o dos, y los que no habéis salido ahora, me hace la pena comentar que los que no habéis ganado hoy, podéis volver a mandar el tuit, no pasa nada. Y, pues simplemente ganéis las entradas del segundo sorteo. Sigo con esto, que con dos manos es mejor. Por fin, hemos terminado. Entonces, esta es la lista de los ganadores, aquí están los papitos cortados, pues voy a ello, cubilete, cubilete un segundo. Cubilete, cubilete, corporativo, cubilete de tribuna, cubilete de tribuna. Vamos a ello. Uno y dos. Redoble de tambores. Y el ganador de las primeras dos entradas dobles para ver a Carlos Latre. El 13 de abril, el Palacio de Congresos de Salamanca es Sheila Pegu. Y el segundo ganador es José Manuel Mar, 43. Pues mucha suerte a los dos ganadores, comentaros que necesitamos que enviéis a nuestro correo electrónico, redacción, arroba, tribuna.net, vuestro DNI, nombre completo de DNI. Y podéis pasar a retirarlas el lunes de 5 a 8 de la tarde o por la mañana de 11 a 2. Entonces, por favor, primero, mandanos un correo, como esto no me completo, el DNI, y pasar a recoger las entradas el lunes de 11 a 2 y de 5 a 8. Pues, enhorabuena a los ganadores. Y nada, animar al resto a que sigan mandando tweets, que aún quedan dos sorteos para dos entradas dobles para ver a Carlos Latre, el 13 y 14 de abril, en el Palacio de Congresos de Salamanca. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.